Soy yo, Big Mike, y pues voy a estar en el evento de este domingo 19 de diciembre y pues les voy a explicar cómo llegar. Estamos aquí en el centro de Tampico, aquí a través de la Plaza de la Tecnología y pues vamos a caminar hacia allá, pero bueno, ahorita les voy a explicar. Si vienes aquí del centro, allá está Chedraui, aquí está Sears y aquí atrás está pues la Plaza de la Tecnología. Tenemos que caminar hacia el Urban y pues vamos a estar Big Mike y pues también va a estar Tupradio, mi gran amigo, que ese es el youtuber más famoso de aquí de Tampico y pues vas a encontrar cositas de Hot Wheels, juguetes para Navidad y pues ya llegamos aquí a la esquina y pues está Arte Nupcial y pues seguimos hacia adelante, pero bueno, le voy a adelantar al video y ahorita vamos a llegar a otro punto. Para ver, ¿está bien? ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis fanfis, ya llegamos, aquí está todavía la Francisco I. Madero, y pues de allá veníamos caminando. Esta calle comunica a la presidencia, está Foley y tienen que avanzar más hacia el Urban. Antes del Urban hay un portal negro, un puerto negro, y ahí es donde va a ser el evento. También está Farmacias del Ahorro, y pues ya nada más está aquí a media cuadra el evento del 19 de diciembre. Así que vamos a ir, allá está la presidencia, y pues seguimos caminando. Bueno, pues aquí ya llegamos al Urban, y está casi enfrente el evento. Aquí van a ver estas lonas, este 19 de diciembre, y pues ya sabes, va a estar Big Mike, y pues Tube Radio, ahí vamos a estar. Va a haber muchos coleccionistas vendiendo todo tipo de figuras. Y como les digo, el Urban, de aquí del centro, estamos aquí enfrente, y pues ya saben, venimos de allá, está la Francisco I. Madero, y pues aquí es donde será el evento. Pero no falten, porque nos estamos esperando desde, creo, las 11 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, y pues va a haber mesas y todo. Pero bueno, así que aquí es. Nos esperamos.